Muevete Tu voz llamándome está Sé que puedes hacerlo Mi Dios, hazlo otra vez Todo es posible Todo es posible En ti No has perdido una batalla No has perdido una batalla Y sé que nunca me fallarás Todo se cumplirá Por el poder de tu espíritu Tu viento moviéndose está Mis murallas caen hoy Así como las de Jericó Derrumba todo en mi interior Sé que puedes hacerlo Mi Dios, hazlo otra vez Todo es posible Todo es posible Todo es posible En ti No has perdido una batalla No has perdido una batalla Y sé que nunca me fallarás 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 Todo es posible No has perdido una batalla 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 Y sé que nunca me fallarás No has perdido una batalla No has perdido una batalla Y sé que nunca me fallarás Y sé que nunca me fallarás Me fallarás Me fallarás Todo es posible Todo es posible Todo es posible En ti Todo es posible Todo es posible No has perdido una batalla